Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, lo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en el aire Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a nacer Y ahora ven y yo amaré Junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver, la luz y el sentimiento El sueño que aún puede no ser Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en el aire Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ven y conmigo Junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en el aire Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Y ahora ves, que otra vez no matan mi fe Amén